Mueve, mueve Maldidosa eres tú la más bonita, por eso te quiero Y por eso te adoro, porque eres maldidosa Porque tú mueves tu cinturita como me gusta Tienes esa cara bonita, esa figura todo da Porque te pintas tus uñas, tus pelos, también tus labios Y siempre te miras en el espejo, por eso estás como estás Maldidosa, 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 maldidosa Y me gusta como estás Maldidosa, 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 maldidosa También te quiero enamorar ¿Y dónde están las maldidosas, compadre? Maldidosa, 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 maldida, maldidosa, 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 maldidosa! Maldidosa eres tú la más bonita, por eso te quiero Y por eso te adoro, porque eres maldidosa Porque tú mueves tu cinturita como me gusta Tienes esa cara bonita y esa figura todo tal Porque te pinta tus uñas, tus labios, también tu pelo Y siempre te miras en el espejo, por eso estás como estás Vanidosa, 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 vanidosa Si me gustas como estás Vanidosa, 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 también te quiero enamorar Vanidosa, 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 si me gustas como estás Vanidosa, 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 también te quiero enamorar ¡Amón! Vanidosa, 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 también te quiero enamorar Gracias por ver el video.